Muy buenas a todos, mi nombre es Antonio Leiva, bienvenidos a un nuevo formato que vamos a inaugurar hoy en el canal de YouTube en español, que es el de las entrevistas. Entrevistaré a distintos emprendedores y a distintas personalidades dentro del sector para que nos cuenten algunas cosas sobre sus actividades, su vida, etc. Y hoy tenemos con nosotros a Adrián y a Nicolás, que son los organizadores del evento Droid con Madrid, que se realizará a finales de este mes de diciembre, y para que nos cuenten un poco cómo es organizar un evento como este, qué es todo lo que conlleva, y que nos cuenten también su experiencia y cómo lo están viviendo. Así que bienvenidos, Adrián y Nicolás, un placer teneros aquí. Muy buenas. Muchísimas gracias. Bueno, podemos empezar también presentándonos nosotros, si querés, Adrián, te deseo la palabra. Muchas gracias. Claro, contándonos un poco de cuál es vuestra trayectoria, de dónde venís, también para que os conozca la audiencia. Genial. Bueno, pues yo soy Adrián Santalla y ahora mismo estoy trabajando en Saveboda, que es una aplicación de car sharing en África. Y la verdad que está subiendo un reto muy importante porque hacemos aplicaciones mobile para gente en África con sus tecnologías, con sus conexiones a internet un poco complicadas de llevar, y al final es un reto para cualquier desarrollador de Android o de mobile en general. Actualmente soy el engineering manager del equipo de mobile, y bueno, me lancé a crear y a participar en la droid con Nico, cuando me uní a él en la organización del Marge, y bueno, yo estoy encantado con ello. Así que nada, un placer. Nico, te deseo la palabra ahora a ti. Vale, muchas gracias. Bueno, yo soy Nicolás N. Patarino en todas las redes sociales, así que si me quieren seguir en Twitter, tengo Twitter, en Instagram tengo Instagram, y en Gmail tengo Gmail, así que me pueden escribir y todo lo que sea. Bueno, para todos aquellos que no me conozcan, yo llevo ya bastantes años desarrollando para Android y demás, trabajé en varias empresas, seguramente empecé a montar un poco todo el sistema de eventos y hablar en público y demás. Desde que estuve en Heineken trabajando en un proyecto ahí, después de ahí vamos muy bien. Y un poco igual que lo que contaba Adrián, al final, nosotros no solamente organizamos la droid con, sino también somos un poco los que facilitamos la comunidad de Android aquí en Madrid. Y un poco nuestra tarea y un poquito lo que queremos hacer es intentar organizar eventos regularmente de nuestra plataforma para que podamos compartir el conocimiento. Todo partiendo de que todo lo que podemos hacer bajo mi punto de vista, lo que yo sé, lo aprendí viendo charlas, así que ahora también toca hacer y aportar un poquito nuestro granito de arena para que la rueda siga girando. Genial. Pues muchísima gracia. La verdad es que yo siempre admiro a las personas que decidís organizar eventos porque es una tarea titánica y hoy hablaremos un poco de ello. Pero quería que me contarais también qué os ha llevado a organizar eventos, tanto el MADG como ahora la dirección, que es lo que os mueve a ir en esa dirección. ¿Adrián, empezás vos o empiezo yo? Yo creo que empiezo. Yo creo que empiezo. Vale, bueno, todo esto, el MADG es una comunidad que empezó hace ya bastante tiempo. Es más, realmente tiene como una raíz inicial que era Android Startup, que habían comenzado Saúl Día, junto a, si no me equivoco, también estaba Damasia, Damasia, y otro argentino más, que por cierto, el acento que tengo, por si alguno me parece raro, es porque soy del otro lado del charco de Argentina. Entonces, bueno, fue creciendo, fue cambiando, también estuvo Alex, me quedo ahí, y también estuvo Miguel Catrán, hubo bastante gente metida en el MADG y al final, como organizar eventos suele cansar un poco, y a veces es un poco pesado, pues a veces las comunidades van rotando de organizadores. Y hubo un momento en el cual yo después de ver un montón de charlas, de crecer y aprendí muchísimo a través de ellas, quise saber, quise aportar mi granito de arena un poco, lo que decía antes, ¿no? Para que siga habiendo siempre charlas, para que siempre haya alguien que se alime a salir del escenario, a contar un poco su experiencia y que nos pueda enriquecer un poco al resto de personas que nos dedican a lo mismo. O que sea, por lo menos, a decir, vaya, es decir, también, esta persona también tiene el mismo problema que yo, lo soluciona más o menos igual que yo, y tampoco no voy tan errado, porque hay veces que cuando la casación empieza muy grande, pues sí que tienes un montón de feedback con compañeros y demás, que podés decir, vale, estamos todos de acuerdo, más o menos sabemos, ya hemos decidido, ya hemos planteado que las cosas son de esta forma, en sí funcionan. Pero otras veces, cuando trabajas solo o con hijos más pequeños, pues nunca, siempre tenés esa cura de saber si lo que estás haciendo es bien o no lo que estás haciendo es bien. Exacto, siempre es más complicado. Cuando no estás rodeado de otras personas, siempre es más complicado saber si estás yendo por la dirección correcta o no. Exactamente, entonces por eso, un montón de cosas como, por ejemplo, la carácter de vos y demás también nos ayudan un montón a saber por dónde estamos yendo. Y entonces justo ahí, Alex estaba pasando de Backend, de Mobile a Backend, entonces ya no iba a tener tanto tiempo para dedicarle a la comunidad de Android, y yo dije, voy a tirar un pasito para adelante, así que si tuvimos un pasito para adelante, empezamos a ayudar a Miguel cómo funcionaba esto, Miguel también se pasó al lado oscuro, ahora es parte del producto, y como también ibas a tener un poco menos relación con Android, pues quiso cederle el lugar a Adrián, que de verdad, también contaré un poco cuál ha sido su historia hasta este punto, antes de que sigamos contando todas las cosas que hicimos juntos. Sí, eso es. Bueno, como dice Nico, a mí me cedió el puesto Miguel Catrán, un grandísimo amigo mío, coincidí con él en Cabify y empezamos a hacer una muy buena amistad allí, y bueno, cuando ya salimos de Cabify decidimos, bueno, el set pasó al lado de Product Owner, o Product Manager, y pues al final eso, quería dar un paso a un lado, ¿no? y dejarme un poco el trono de organizar Magic junto con Nico, y la verdad, pues lo cogí encantado, porque para mí se ponía un reto, sobre todo a nivel personal, para quitarme un poco esa vergüenza de poder hablar en público, o esa vergüenza de irme a un evento, conocer gente, o que puedan decir, que no puedan decir, ¿no? Y me ha venido muy bien, muy bien, la verdad. Al final, pero de siempre, ¿no? En este tipo de cosas ganamos todos, ganamos la comunidad, porque se fomenta el compartir conocimiento, que para mí es una misiva súper importante en cualquier empresa, y de hecho, vamos, lo estoy promoviendo muchísimo en Seipoda, igual que en Nico, seguro que en Twenty, y bueno, yo estoy súper encantado de haber conocido a Nico y haberme unido a él, y el haber empezado esta travesía con la DroidCon, que, bueno, no ha tenido altibajos por muchas cosas, pero que al final yo creo que va a merecer mucho la pena, estoy seguro. Sí, que al final, también organizar eventos presenciales lo que hace es unirnos como comunidad, ¿no? No solo el contenido que obtenemos ese día, sino que al final las cervezas, como las solemos llamar, son lo que más valor tienen en ese momento, porque conocer gente del sector te motivan a ti mismo a avanzar, también puedes obtener contactos si en algún momento los necesitas, o para un cambio de empleo, o incluso para ayudarte con algún proyecto en el que estés en marcha, así que yo creo que ese valor que muchas veces parece como secundario, es realmente lo que aporta muchísimo en el día a día a las comunidades, en particular a la de André, que es la que hemos hecho. Sí, en eso tuve una conversación con Nico hace tiempo al hilo de todo esto, y me lo dijo él, de hecho creo que recordar que me lo dijiste Nico en la DroidCon de Berlín cuando estuvimos allí, que lo más importante casi de un evento, ya sea un margen o un DroidCon enorme, es el networking, ¿no? El conocer a gente, yo tuve la suerte, por ejemplo, en la DroidCon de Berlín de coincidir y hablar con una chica que estaba organizando la DroidCon de Berlín, y fue curioso porque no me lo esperaba para nada, la verdad, estuvimos hablando y compartiendo un poco de ideas, y bueno, la verdad que les tenemos que escribir, lo tenemos en contacto a ver qué tal les ha ido, porque creo que era en noviembre, y sí, yo creo que es una de las cosas que más valoro de cualquier evento, al final. Sí, tal cual. Al final, los eventos, a nivel de valoración, ese es un poco lo importante, es el networking, al final, las charlas son como lo que te hacen que vayas allí, al final, siempre uno tiene sus charlas preferidas, de esta quiero verla, si o sí, esta quiero verla, pero después, todas las cosas que pasan en los pasillos, toda la gente con la gente que usamos, toda la gente con la cual hay una mesa y decimos, me puedo mirar a ti, de tomar este café, y de contar dónde trabajas, cómo hacer las cosas y demás, todo eso es algo súper, súper interesante y ayuda un montón, porque yo sí que he tenido un montón de gente con la cual hemos tenido conversaciones sobre, no sé, desde la arquitectura, modularización, como un montón de cosas que me pusieron súper interesantes, y al cabo de los meses, dije, voy a dar un toque a esta persona para que me ponte cómo han seguido, contarles yo mis problemas que tengo, como los tenían ellos, o encontré una solución al problema que tenían ellos, y dijimos, vamos a compartirlo, al final, estamos haciendo esto, que es súper raro, muchas veces lo pienso, y que tenemos unos afortunados, que estamos en este sector, estamos en un sector en el cual se comparte mucho el conocimiento, y esto es algo nuevo, hace mucho tiempo que no pasaba, yo creo que soy suficientemente viejo como para acordarme de la frase que decía la gente, si es difícil de codificar, que sea difícil de entender, que no cualquiera pudiera coger mi código, que yo le había dedicado un montón de tiempo, y lo rehiciera, porque eso me estaba quitando como mi ownership, y ahora es todo lo contrario, ahora es, ¿por qué voy a quedarme yo con este ownership? porque si me quedo con este ownership, lo que significa es que no puedo estar tocando otras cosas, o sea, estoy dejando también, y son cosas que en otros sectores, sí que pasan, en otros sectores lamentablemente, marketing, o comunicación, en el cine, hay un montón de sectores que no se fomentan antes de compartir conocimientos, así que vamos a que aprovechar, y exportar lo que podamos para que esto siga siempre. Sí, y al final, perdona, a di lo que ha dicho Nico, es muy importante para cualquier empresa, que todo su equipo vaya en esa misma línea, en compartir conocimiento, porque al final, desde la persona más junior que entra en la empresa, que sabe menos, te puede dar una lección de humildad, de mira, es que se me ha ocurrido esto, y creo que podemos hacer esto de esa manera, y tú dices, joder, pues qué guay, y empiezas a valorar a esa persona, como diciendo, mira, es que esta persona aporta muchísimo al equipo, y esto se consigue solo y únicamente así, compartiendo conocimiento, ya sea dentro de la empresa, fuera de la empresa, en un evento grande, pequeño, es así. Sí, es que al final, pensando ya más a nivel macro, cuanto más crezca la comunidad, más crecemos nosotros, y tenemos la imagen clara de muchos referentes que hemos tenido en la comunidad, que han hecho que gracias a eso, la comunidad hispana sea un referente dentro del mundo Android internacionalmente, y probablemente si no hubiera sido por todo lo que ellos han compartido, y todo lo que hemos ido creando durante todos estos años, esto sería muy diferente. La Spanish Mafia que nos llaman, está distribuida por todo el mundo, en empresas súper importantes, y todo eso, en mi opinión, es gracias a la comunidad que hemos ido creando todos estos años. Sí, tal cual. Completamente de acuerdo, y además, es bueno ser parte de ello, y es bueno poder hablar con, y saber que, toda esta gente que uno muchas veces ve, y solamente ve a través de, de vídeos en YouTube, porque es una charla, o la ve en una escena, y demás, al final de cuentas son personas, entonces, que todos nosotros podemos acercarnos a ellos, sin descubrir que son súper majos, súper cercanos, que no tienen ningún problema en ayudarte, y todo eso, es algo súper bonito, y que cuando me descubrís, decís, me ha molado un montón, poder irme a tomar una cerveza, con, con cualquiera de mis referentes, que han sido en el desarrollo. Exacto. Totalmente de acuerdo, y, y los eventos ayudan muchísimo más, y, así que, con esto enlazamos, el, el tema de la DroidCon, que es un evento que, que ya os habéis pasado a mucha mayor escala, habéis pasado de crear, un evento semanal, con unas 50, 100 personas, como mucho, a algo que, que ya, va muchísimo más allá, ¿no? Porque son dos días, con un montón de charlas, muchísima organización, una estructura, mucho más grande, y, y quería preguntaros un poco, pues que nos contéis, desde, desde los inicios, cómo surgió la idea, y, y cuáles son los pasos que habéis ido dando, hasta, hasta, organizar un evento, que, en tres semanas, va a estar en marcha. Así que, como queráis, organizaros. ¿Quieres? ¿Empiezo yo, querés? ¿Lo empiezas tú? Sí. Vale. Pues, pues, es súper bonito, es súper interesante. Al final, cuando, cuando, Adrián se dijo, bueno, yo también me, me uno a, a facilitar, no te voy a hablar de facilitar la comunidad, y no, de organizar, porque, nosotros lo que estamos haciendo es, simplemente ayudar a que la comunidad siga, siga su camino, y la comunidad es nuestra, ni mucho menos, sobre todo, solamente, lo que intentamos hacer es, que la rueda, siga girando un poquito. Entonces, cuando, pues, cuando Adrián, eh, se unió, dijimos, vamos a juntarnos, y hablar, y pensar un poco, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Que, de dónde queremos, preguntar a la comunidad, qué es de dónde queremos ir, qué queremos hacer, qué es lo que nos interesaría. Y, yo, a Mel, ya hablando de un montón de cosas a nivel de, de organizar la comunidad, que también queríamos aprovechar, y, y, intentar, unificar el resto de comunidades de André que tenemos en, en España, también hay una en, en Galicia, en Viego, otra en, en Barcelona, tenemos varias por ahí, entonces, sí que nos gustaría aprovechar en su momento, y, y organizar, y compartir recursos, y compartir estrategias, y demás. Pero también dijimos, y si vamos un poquito más para allá, al final, eh, un poco lo que decías vos, Antonio, el, el desarrollo español, a nivel, por más de André, es, fabuloso, es decir, en casi todas las, las, las empresas grandes, del mundo, siempre hay alguien que, es que tiene el guía, entonces, siendo tan referentes, y demás, dijimos que parecía un poco injusto, ¿no?, para, para la comunidad, que no hubiera una, una, un Adrecon en Madrid, hay instrumentos súper buenas, por todo, por todo el mundo, pero en Madrid, que es una referente, una referencia a nivel, de desarrollo de André, no había ninguna. Entonces, salió como un poco la idea, al principio de, vamos a plantearlo, vamos a ver qué, qué hacemos, vamos a ver si lo organizamos con Droidcon, lo organizamos con, André Makers, u otra empresa, o, o solos, por nuestra cuenta, y demás, y, y se quedó ahí la idea, que un poco, ¿no?, en segundo plano, siempre contándole un poquito, un poquito de vuelta. Y, y ya de repente, un día, hablando con, con la gente de Droidcon, que contactamos, que contactamos con ellos, o con nosotros, dijimos, pues, yo creo que podemos tirarlo adelante. Y, y bueno, y aquí es donde empezó toda nuestra, nuestra historia, que voy a dejar también que hable un poco, Adrián, que soy argentino, y no, y no paro, así que, que también pueda compartir su parte, su punto de vista. Sí, bueno, la historia es tal cual la ha contado Nico, es cierto que al principio lo coges con un poco de respeto, porque organiza algo tan grande, solo doscientos personas, y no iba a ser cosa fácil, ¿no? tuvimos la suerte de que al Droidcon al final nos facilitó muchas cosas, sobre todo al principio, para poder ir a Droidcon Berlín, nos invitaron a ir, para ver cómo lo organizaban ellos, para hablar con ellos directamente allí, luego recuerdo que Nico coincidió con Greg allí en San Francisco, creo que también, y siempre han estado un poco ahí echándonos una mano, ¿no? Lo que decía antes, al final esto es un reto, un reto muy importante, yo creo que va a salir bien, al final nos está costando, porque es tiempo y es quebraderos de cabeza, que es como, al final dices, ¿por qué me he metido a hacer esto? O te pasan ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, quitándolo ciertas cosillas, creo que es algo muy chulo, y sobre todo lo que comentaba, hay que sentar una base, para crear esa Droidcon Madrid año a año, y seguir trayendo a los mejores ponentes, tanto españoles como internacionales, somos muy humildes, al principio evidentemente partimos de cero, de cero en todo, cero euros y cero todo, y lo que queremos es, de la humildad, seguir creciendo, ¿no? Y bueno, pues al final es invertir nuestro tiempo por la comunidad, ¿no? Porque al final lo que hacemos es eso, queremos que la comunidad crezca, y por eso nos sometimos en esto. Bueno, también es importante una cosa que, por lo menos este año, sí queremos recalcar, al final, bueno, ahora entramos un poquito más en detalle, de todos los altibajos que tuvimos, y que tenemos, y que tendremos seguramente, pero sí creo que queremos remarcar, que este año, por lo menos, lo que queremos es, necesitar unas bases, plantear un evento genial, un evento fantástico, pero que también sirva de, de punto de partida, para el resto de las Reikons, de aquí en adelante, por eso este año, nosotros, lo que hemos decidido, es que va a ser completamente, sin ningún lucro, esta vez este evento, estamos súper a favor, de que los eventos, se producen, que el que quiera, puede cobrarlo, como lo que quiera, sacar Reddit, y todavía más, pero por lo menos este año, nosotros sí que somos, lo que más nos interesaba, es aportar esto a la comunidad, ya después, en otros años, pues ya veremos, qué es lo que pasa, veremos si tenemos, fuerza, pero lo que no queremos, es nosotros, llevarnos un beneficio, económico, porque realmente este año, lo que tenemos es la comunidad, la comunidad, es la más, que bajemos, exacto. Sí, que para sentar las bases, inicialmente además, sería como muy ambicioso, ¿no? Hacer el primer evento, y además, intentar que sea, que si os tenga un beneficio, porque además, ya hablaremos ahora, de los múltiples gastos, que tiene organizar un evento, y que muchas veces, pasamos por alto, pero si queréis, empezar a contar, el spoiler, el spoiler es, que todos los problemas, que tenemos, son preferidos con, la pasta, pero no creo, que nadie, nadie, duda de eso. Que nadie se sorprenda, ¿no? Lo que viene a ser, los recortes, pues sí, hay que hacer muchos recortes, al final, para encajar, en todas las piezas, que tenemos, y para llegar, vamos, cubrir gastos, y que todo el mundo, esté a gusto, y cubrir las expectativas, ¿no? que tenemos. Vale, pues si queréis, contadnos un poco, más a fondo, los detalles del proceso, en particular, pues, las partes relacionadas, con cómo encontrar un lugar, donde realizarlo, que suele ser una de las cosas, ¿no? Más complejas, sobre todo inicialmente, asegurarse de que vais a tener, el lugar donde celebrarlo, también, cómo organizar la venta, de las entradas, etcétera. Ahí os dejo un poco de libertad, para que os vayáis contando, vuestras experiencias. Antes de entrar en esos detalles, me gustaría recalcar un poco, que una de las mayores problemáticas, con la que nos hemos encontrado, era la parte más legal, de todo esto, ¿no? Porque, para poder firmar el contrato, con Droidcon, hemos tenido que crear una asociación, sin ánimo de lucro, nos ha llevado un tiempo también, hemos tenido que, obviamente, crear una cuenta bancaria, para poder gestionar los gastos, y nos han puesto muchas trabas, en ese sentido. No me preguntéis por qué, porque no me las han dado, pero, igual es porque es una asociación, que lleva poco tiempo creada, o no, pero, creo que la parte más compleja, y teniosa, es toda esta parte administrativa, de hacer, porque, o sea, quita mucho tiempo, y quebradores de cabeza, y es muy importante, como te dices. Y luego, bueno, a nivel, al resto ya, de buscar un sitio, para hacer el Droidcon, la venta de entradas, y eso, creo que ha sido, un poquito más sencillo, ¿no? Porque al final, bueno, sencillo entre comillas, ¿vale? Ahora, único que hable de la parte, de encontrar el venue, porque es el que más ha estado, con ello, pero, pero bueno, comparado con lo otro, yo creo que es más sencillo. Además, es un lugar que, además, es un lugar que a mí, me emociona, personalmente, porque es donde yo estudié, así que va a ser como, volver a, a mi pasado, allí, así que, bueno, pero, Nicola, cuéntanos un poquillo. Sí, a final, un poco, que también es, es gestión de, gestión de expectativas, ¿no? Al final, nosotros, en un principio, habíamos planteado, decimos, vamos a hacer un evento de 500 personas, va a ser gigante y demás, pero claro, después, cuando vas hablando, y vas, te vas dando cuenta que, en la mayoría de sitios, hay que ir pagando por adelantado, nosotros partimos con cero, si buscábamos un sitio muy grande, que nos pedían X, pues la mitad de X, para nosotros era muchísimo dinero, entonces, no podíamos estar ni ganando, entonces, estuvimos bien, trabajando un montón de, de posibilidades, y, y claro, al final, pues uno después tiene que ser un poco más realista y decir, este año lo que nos podemos permitir es esto. También porque, cometemos un montón de errores y cometemos otros tantos, que los vamos solucionando, pero, por ejemplo, lo del tema de la, de la asociación, al final eso sí que nos, nos corrobó un poco, bastante, por el hecho de que nos ralentizó los tiempos. Nosotros nos hubiera gustado que la trole, como fuera en septiembre, pero al final, por temas legales, no pudimos hacerlo. Entonces, decidimos hacerlo en, en diciembre, que al final, son fechas, que gente, la gente se pregunta, esto es un poco arriesgado, ¿no? estas fechas. Y nosotros decimos, sí, es arriesgado. Pero no lo hicimos a, a lo loco solamente, sino que también estuvimos preguntando, antes de plantear las fechas, estuvimos hablando con componentes, estuvimos hablando con asistentes, estuvimos hablando con, con la propia gente de Droidcom, como lo veía, que son la gente que tiene experiencia, la gente que nos puede aportar el contenido y la gente que va a asistir a la edad. Y al final, casi todos nos dieron el feedback bastante positivo, porque sí que es verdad que hay gente que se va a ir, que se va a pensar fechas con las fechas para estar en la familia, hay mucha gente que está afuera que va a venir, que va a volver a la casa. Entonces, también es como un momento de decir, aprovechamos de tus filas para estar en la familia. Aprovechan el evento, ¿no? Se vienen para acá ya y se quedan con la familia. Exactamente. Entonces, volviendo al tema del venue, fue súper curioso, porque al principio estábamos buscando un sitio, encontramos un par de venues que eran fantásticos, eran fabulosos, nos encantaban. pero claro, cuando nos... ¿Empezamos con IFEMA también? ¿Cómo? No, nos planteamos también IFEMA incluso. Nos planteamos IFEMA, por supuesto, obviamente, empezamos a lo alto, pero después dijimos, no, no, incluso mejor que sea en el centro de Madrid, ¿no? Que sea como que la gente salga y tenga ahí un gran día, más o menos. ¿Qué pasa? Que eso ya se nos iba alrededor de, creo que unos 40.000 euros. Entonces, claro, para montar 40, para generar 40.000 euros, necesitamos muchísimos patrocinadores que no vamos a ser capaces de tener. Así que, de momento no vamos a hablar mucho de las cifras que tenemos y demás, pero no por nada, sino porque pueden estar también constantemente. Como ahora no tenemos un gran colchón ni nada, pues cualquier aporte que van ventas de entradas, cinco entradas más, para nosotros ya es como un golazo, porque nos ayuda a poder traer otros piquen más, o si de repente un sponsor nos puede poner algo de dinero por nos ayuda a decir, bueno, vamos a poner un poco más de café todavía, un poco más de cosas. Pero sí que nos gustaría después cuando terminemos el evento, pues ser completamente transparentes y compartir todo lo que nos ha costado, cuánto nos ha costado y de más para que todo el mundo tenga la claridad y que seamos de los cuantos 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 las cosas. Entonces, una vez que dijimos que nos dijeron que eran 40.000 euros, nosotros incluso seguimos diciendo, bueno, seguramente si echamos cuentas y son un evento de 500 personas podemos saldar rentable, podemos hacerlo bien, podemos, nos puede sobrar algo de dinero para regalar algunos regalitos, ¿no? de pincelas y demás. El problema fue cuando nos dijeron desde el venue, bueno, son 40.000 euros, pero tenéis que adelantaros de 20.000 euros para la reserva. Para la reserva. Dijimos, dijimos, ups. Ahora le sacamos 20.000 euros ahora, ¿no? Y además una cosa que tenemos súper claro, que lo rompimos un poquito, no mucho, pero sí que dijimos de que no queremos poner nada de nuestro asunto. Al final, eso es como lo único importante que nosotros queremos tener. Al final sí que hemos tenido que adelantar un poquitito, no mucho, pero sí que hemos adelantado un poquitito, para que las cosas se avance un poco más rápido, pero lo ideal es que nosotros no perdamos dinero porque no vamos a sacar dinero pero por lo menos música, es lo mínimo. Pues parece que sí. Y, bueno, al final después estuvimos hablando, estuvimos hablando con Enrique, con Enrique López Mañas, estuvimos en Google de Iogo hablando con él y nos comentó que él conocía a alguien en la universidad y que estaban interesados seguramente empezaron con contacto y empezamos a hablar con la gente de la Complutense y, bueno, al final nosotros cuando vimos el sitio nos encantó el salón de actos es brutal, las audaces son súper grandes, están muy bien y lo creemos que es un venue súper interesante. Ellos también estaban bastante interesados en que nosotros seamos parte de, que nosotros llevamos nuestro evento allí, así que al final no hubo muchos problemas, simplemente tuvimos que organizarnos un poquito de fechas y demás porque, claro, no puede coincidir con fechas de clase porque si no ya sería problemas de parabencia, problemas de logística para comprobar quiénes entran al evento, quiénes son universitarios y demás y, pero bueno, al final súper fácilmente llegamos a un acuerdo con ellos, nos dieron un precio súper razonable y, y nada, de ahí empezó un poco la aventura que ahora deberían continuar con todas las segundas, terceras y cuantas muchas cosas, yo te puedo contar porque por mi lado me estaban cargando la parte del catering, la parte de la cuenta bancaria así un poco legal y como os decía al principio, el tema de la cuenta bancaria, si vais a montar una asociación, hacerlo con tiempo, por favor, ya os aviso porque se tarda mucho legalmente poder poner trabas y luego sobre todo si necesitáis crear una cuenta bancaria, igual, os van a pedir muchos papeles, van a revisar, supongo que en haciendas qué tipo de asociación es, qué haces y demás y bueno, al final es tiempo que tienes que invertir, y hemos pecado nosotros de ir pensando, bueno, si puedes crear una cuenta bancaria desde el móvil en dos minutos, una cuenta de asociación será lo mismo, no, error, ahí pecamos, hemos cometido ese error, pero bueno, creo que por ahora no nos volverá a pasar porque ya está, ya para el año que viene ya tendremos la asociación creada, pero bueno, ese sí que fue un quebrador de cabeza bastante grave, y bueno, luego el tema del catering, igual lo hacemos con la universidad, con el catering de ellos y aquí queríamos hacer hincapié mucho en que la gente que venga se vaya con la idea de que se ha comido bien como se come en España, hemos ido a eventos por ahí por el mundo y siempre encuentras con que pecan en comida, en calidad, en cantidad, no queríamos eso, entonces hemos conseguido negociar un muy buen precio con el catering de la universidad y nos van a hacer un buen menú, bastante, no sé, muy chulo y creo que la gente se va a quedar muy contenta con ello, en ese sentido. Qué guay, genial, por ese aspecto, y ya una vez que tenéis más o menos organizado el lugar, supongo que otra historia es el encontrar a la gente, ¿no?, que vaya al evento, el moverlo, por las comunidades, el conseguir que la gente se interese por el evento, esa parte como la habéis gestionado más o menos. Bueno, tenemos la suerte de que los dos estamos en el MatG, tenemos ya la cuenta del MatG con un montón de seguidores, la comunidad ya nos conoce, estamos en Cinnamon, en Slack y lo hemos podido mover por muchos canales, ¿no? Al final, voy a contar una cosa curiosa ahora de Twitter que nos pasó cuando creamos la cuenta, pero bueno, primero, creamos una cuenta en Twitter, ¿no?, con el nombre DroidConMap y, bueno, pues lo empezamos a mover a través de la cuenta de Twitter del MatG, a través de Cinnamon y, bueno, pues con toda la gente en nuestras empresas para que hagan retweet y empezar a tener ya un poco más de visibilidad y eso, bueno, más o menos nos hemos ido moviendo así. Luego, a nivel de EventWrite, que es la aplicación, la página web que usamos para las entradas, sé que tienen otro canal interno donde mueven también los eventos y también nos han llegado eventos por allí y, bueno, hablamos también con DroidCon por si nos podían retwitear, seguir y lo hicieron, con lo cual hemos llegado a bastante gente, ¿no? El detalle curioso que nos pasó, nada más crear la cuenta de DroidConMap fue muy curioso porque de repente hubo un día que nos empezó a seguir un montón de gente de la India, pero, te digo, como 30 personas de golpe o 40, ¿sabes? Con retwits y escribiendo tweets ah, yo ya he publicado mi propuesta de charla y tal, y ahora cuando empiezo a mirar, de repente veo que una cuenta de la India que se llama, no recuerdo el nombre pero se acababa en MAD, también MAD, nos retwiteó diciéndonos ahora nos copian hasta el nombre o algo así, ¿vale? Con lo cual, de repente empezó a llegar nuestra cuenta a un montón de gente de la India sin darnos cuenta y sin quererlo y, bueno, pues de repente subimos en usuarios y seguidores pero exponencialmente, ¿no? Eso también implicó que muchísimos desarrolladores de la India aplicaron, ¿vale? Para, con sus propuestas y, que, bueno, al final eso nos complica el traer gente tan lejos, ¿no? Como te comentaba antes, los billetes de avión son muy, muy caros y hemos tenido que hacer un trade-off entre gente de España, gente de fuera y cubrir, sobre todo para, porque hablábamos antes de no palmar pasta. Eso sí. Por lo menos que nos quedemos a cero. Con eso me vale. Sí, sí, porque... Eso fue un detalle. Sí, tal cual. Vale, pues hablando un poco de eso, también contadnos cuáles son las problemáticas que os habéis encontrado con respecto a conseguir personas para que, para que den charlas en el evento. El tema de el call for papers, cómo organizarlo, cómo decidir cuáles son las charlas que entran y las que no. Contándonos un poquillo al respecto. Una de las cosas que también hicimos para empezar a... que pensamos antes de empezar a organizar la DroidCon fue pensar en lo más importante del evento va a ser a quién traemos, a ver a quién puede compartir sus experiencias, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue contar con mucha gente. Al final, en estos últimos años nos hemos movido bastante, hemos conocido un montón de gente súper interesante y lo primero que hicimos fue tocar las puertas de la gente en plan, vale, que sepáis que vamos a abrir el call for papers, que necesitamos que echéis alguna charlita, que os interesen y demás. Entonces, una vez que ya teníamos un poco sprint award, que ya habíamos evangelizado a todo el mundo de que tenían que echar el call for papers, recibimos un montón de propuestas, la verdad que fueron más de las que esperábamos, hicimos como 160 propuestas, así que bien. Y como, siguiendo un poco la filosofía que tenemos de que nosotros no somos la comunidad y podemos tomar decisiones por ellos, lo que hemos hecho es juntar a un grupo, a un comité de contenido de gente que se mueve mucho en la comunidad, que suele ir a eventos, que suele conocer un poco lo que se suele necesitar y también gente que no, que es un poco más que está empezando en el mundillo y demás, para que ellos analizaran las propuestas. Entonces, el call for paper quitando alguna charla que sí que necesitábamos que fuera un poco más de un topic que no estábamos cubriendo, pues el resto por todo orientado a través de ellos. Ellos son los que se encargaron de crear la agenda y la selección de speakers. También hay un punto que sí que hay que ser sinceros a la hora de generar la agenda que, como bien comentaba Adrián con anterioridad, pues al final tenemos un marco limitado. Entonces, nosotros lo que hicimos fue decir, nos podemos permitir traer a tanta gente de Madrid, nos podemos permitir traer a tanta gente de España, a tanta gente de Europa y a tanta gente de fuera de Europa. Entonces, partiendo primero con el resultado de los corto papers que hizo el Comité de Contenido, pues la verdad que nos encajó bastante bien, pero sí tuvo que hacer algún cambio para intentar ajustar un poco al presupuesto que tenemos. Nos encantaría poder traer a un montón de gente y gente que realmente se merece poder tener la oportunidad de ir a Europa a compartir sus experiencias, pero claro, nos podemos permitir traer todo este año. Quién sabe en quién le podemos traer a toda la gente que nos interese. Seguro que con el éxito que vais a tener lo conseguiréis para el año de hoy. No lo dudo. Entonces, ese fue uno de los de las formas de conseguir bueno, esa fue la forma de conseguir speakers, pero claro, siempre hay problemáticas, ¿no? Al final, la problemática que tenemos es una problemática que pasa lamentablemente en muchos de los eventos que hay en tecnología y es la falta de diversidad, ¿no? Diversidad de distintos tipos, en este caso también principalmente de speakers. Al final estuvimos intentando hacer una búsqueda muy activa porque al final hay mucha gente que conocemos que nos pueden echar una mano pero al final no les encajaban las fechas o no tenía una propuesta que ahora mismo les encajara compartir y entonces estuvimos haciendo bastante research que estuvimos buscando por internet o preguntándoles los eventos, compartiendo, preguntándoles a un montón de gente que está muy metida en todos estos ámbitos incluso en Women Touchmakers en Women Code y demás hemos estado metiéndonos un poco para que nos ayuden a generar esa diversidad que al final un evento diverso es un evento que aporta muchísimo más que un evento mucho más segmentado. Entonces ese sí que es uno de los problemas que tenemos que normalmente suele haber bastantes problemas en eventos generalistas y cuando son eventos especialistas específicos como hace nuestro pues se suele asentor un poco más. Estamos bastante preocupados en ese aspecto pero estamos intentando cubrir todo esto que nos preocupa tanto. Sí, tenemos algunas speakers que son chicas pero creemos que necesitamos algo más porque estamos a última hora estamos cerrando algunas sorpresas que podamos ir contando. Genial, perfecto. Sí, al final es uno de los temas más recurrentes en los eventos y que poco a poco vamos mejorando pero sí que es verdad que es un tema que llevamos arrastrando tantos años que necesitamos todos asumir esa responsabilidad y poco a poco ir evolucionando en ese aspecto así que todo el esfuerzo que estáis poniendo seguro que se verá muy recompensado. Sí, exactamente al final creo que una de las cosas que hemos hecho es pedir consejos nosotros somos muy nuevos en todo esto entonces al final lo que tenemos que hacer es preguntarle a la gente que realmente sabe y la gente que realmente no sabe lo que nos dijeron es esto es que lo que tenemos que hacer es muchas veces ir nosotros a voltear las puertas hacerles sentir que son bienvenidas porque obviamente son completamente bienvenidos todas las minorías y entonces muchas veces tenemos que recalcar eso y hacerlo como muy explícito para que se sientan y que no sea todo de palabrería porque nosotros también tenemos un montón de cosas en cuenta como por ejemplo si necesitamos algún tipo de dietas especiales ya sea para gente vegana o por ejemplo como alguien que conocemos que puede ser que no puede comer carne o para o para gente que tenga otro tipo de comida halal y demás entonces sí que nos interesa que todo el mundo se sienta súper bienvenido en nuestro evento y vamos a hacer todo lo posible para que así sea que además somos muy fans de Madrid entonces nosotros lo que queremos es que el evento salga genial pero que también la gente se va a ir enamorada de Madrid porque nosotros estamos un poco bastante enamorados de la ciudad así que si más gente está enamorada pues mejor mejor seguro que sí desde luego la gente que venga de fuera que aprovecha la oportunidad de visitar la ciudad sobre todo de noche que a mí de noche me fascina y que aprovechan a moverse por las calles toda la vida que hay por allí porque incluso en Navidad no va a faltar movimiento por el centro de hecho debido a la Navidad estará estar aquí sí eso es una cosa que veníamos pensando en plan de al final vale que lo hacemos el 20 de diciembre 21 y tal pero bueno tenemos ese hándicap o ese punto a favor nuestro que bueno oye es Madrid es Navidad la decoración eventos y un montón de cosas que pueden atraer más a la gente a venir es una época muy buena para visitar las vidas así que esperemos que mucha gente se anime siempre lo decimos que es una excusa perfecta el evento para visitar Madrid porque además con las luces que tenemos ahora como ya está todo súper bonito es una excusa más que capaz para poder venir además intentaremos aprovechar de eso y hacer un poquitito de que el evento entero sea un poco navideño que bueno detalles detalles por ahí para que puedan aprovecharlo porque normalmente todos los Recon no pueden hacerlo la sorpresa es que Nico y la desplazada de Papá Noel vale entonces seguro que lo llenáis a ver yo no sé no con bermudas porque Argentina es verano vale Argentina es verano en Argentina el Papá Noel va a usar un corto ahí está porque si no va de año genial pues por mi parte yo tengo pocas preguntas a la mano si queréis añadir vosotros algo alguna cosa que creáis que se nos ha olvidado tocar pero en respecto a la organización no hay mucho la verdad yo creo que seguramente mucha gente se esté preguntando cuándo va a salir la agenda es decir estamos trabajando en ello un poco lo que comentábamos antes ya están todos los speakers revisados ahora lo que estamos haciendo simplemente es formalizar todo el tema de sponsorship que estamos haciendo con el tema del diario es decir ya que hemos pillado todo lo que es el alojamiento para todos los speakers porque no sé si hay gente que tal vez no sabe cómo funciona un poco esto de los eventos hay varios tipos de eventos hay eventos en los cuales la gente es todos los speakers tienen se les paga se les paga un fee por dar charlas pero estos eventos son no son gratuitos no son la gente viene aquí a compartir sus experiencias pero a cambio para que no les cueste dinero de su bolsillo pues los eventos intentamos pagarles gran parte del viaje y el alojamiento si es posible hay eventos que se lo pueden permitir más otros eventos que se lo pueden permitir dinero nosotros como el main del dinero que vamos a generar es para el venue para el catering y para los speakers pues tenemos un budget preparado para ellos entonces en ese sentido estamos trabajando con ellos para ver que nos encajen a todos los presos de las revistas entonces cuando tengamos ya un poco más cerrado todo ese tema esperemos que sea al final de esta semana o justo cuando esté el vídeo publicado pues ya debemos tener varias cosas de las que hemos ya publicado sí que podemos hacer un spoiler que va a haber una persona que va a hablar en nuestro evento no sé si sabes algo de eso Antonio no sé de qué me hablas bueno pues yo estaré ya dando una charla va a ser como va a ser el cierre creo del evento será un poco más informal no quiero desvelar mucho pero sí que quiero hacer una charla un poco diferente de lo que se va a hacer habitualmente también estaremos ya muy cansados a esas horas así que para que pensemos un poco más en otras cosas no tanto en tecnología y que le demos una vuelta un poco más allá a lo que estamos haciendo con nuestras vidas entonces por ahí irán los tiros pero bueno ya cuando salga la agenda pues ahí saldrá un poco más la descripción de la charla y saldrá y saldrá tu carita por ahí a mí me gustaría añadir una cosa y es bueno aprovechando además que es la semana del congreso del cambio climático aquí en Madrid bueno desde Droidcon estamos muy sensibilizados con este tema y bueno vamos a poner fuentes de agua no queremos que haya botellas de plástico y estamos negociando con diversos sponsors para que ver si nos pueden financiar pues el tema de vasos reutilizables para compartir y que cada persona del evento pues tenga su vaso y pueda reutilizarlo y bueno también quería añadir que quizás es un poco tontería pero no hace parte que te dedicáis en clases y empresas ni gastéis papel ni nada con el DMI nos vale y ya os damos la acreditación para entrar y ya está todo lo que sea por mejorar el planeta Genial A veces se nos olvida porque ya creemos que ya lo llevamos hablando tanto tiempo y vamos a un montón de eventos y descubrimos que en todos los eventos ya lo hacen tal vez se nos olvida comentarlo por ahí pero sí que eso nos dejamos un evento muy bien y muy bien intentar desaportarnos de la vida por lo menos no dejemos el planeta peor de lo que estaba Genial pues por mi parte hasta aquí si queréis hablar un poco más de las fechas exactas que no sé si las hemos comentado y de cómo va a estar organizado el viernes y el sábado si todavía hay opción de adquirir entradas para ese día bueno pues las fechas son el viernes 20 y el sábado 21 de diciembre justo el día antes del sorteo de navidad así que estamos bien bien ahí para no seáis sorpresas luego y bueno para conseguir entradas vamos a dejar el enlace para que podáis ir directamente para comprar entradas si queréis todavía quedan de sobra y bueno esperemos que sigamos vendiendo entradas para que venga más gente y la comunidad siga creciendo si al final recordar que es eso que pueden venir aprovechar son súper bienvenidos queremos ofrecer el mejor evento que haya que hay en Madrid sobre el desarrollo de Android y casi seguro que lo vamos segurísimo que lo vamos a conseguir porque tenemos exponentes muy 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 top la gente la comunidad es fantástica cada vez que nos van llegando las ventas de entrada vamos viendo que viene a haber gente de varios lugares del mundo entonces es súper súper importante súper constructivo y nada y así contamos una especie de base para seguir haciendo la comunidad de Madrid en España que crezca cada vez más y que me jodian dejaremos el enlace por aquí para que cumplen todo el trabajo que quieran gracias perfecto pues sí tanto en la descripción como en el primer comentario lo dejaré para que podáis acceder ahí directamente y que nos veamos el día del evento pero nada muchísimas gracias por vuestro tiempo espero que los días que quedan hasta el momento sean lo menos estresantes posible y que todo vaya rodado y nos vemos por allí el día del evento genial muchísimas gracias a ti también muchas gracias a ti por invitarnos nada y un placer estar aquí y ser parte de esto que tiene muy buena pinta sí genial pues muchas gracias a vosotros un abrazo un abrazo hasta luego chicos a vos chau 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 chau